La idea comenzó hace mucho tiempo, pero se plasmó quizás cuando tuvimos la visita del delegado de educación de la Junta de Andalucía y vimos las posibilidades realmente que tenía esta zona de San José con el Instituto Huerta de San Juan y con el centro de tecnificación y la posibilidad de construir la residencia deportiva. Entonces, bueno, pues yo creo que ahí fue donde se fragó realmente esa oportunidad, que bien la teníamos en mente, pero que hasta ese momento no se hizo realidad. Bueno, la lectura es súper positiva porque hay que tener en cuenta que la convivencia de chavales que tienen entre 13 y los 17 años, saliendo de su casa, teniendo una convivencia con jugadores internacionales, con entrenadores de gran prestigio, el entrenamiento tan duro, la convivencia en el instituto, yo creo que es una experiencia única que bueno que todos querríamos pasar nuestra juventud y nuestra infancia. Con lo cual es una oportunidad que se le está presentando que yo creo que es única. Bueno, la gran suerte que tenemos en este centro de tecnificación en Linares es la magnífica colaboración que hay ahora mismo con el Instituto Huerta de San Juan. Eso nos hace ser diferentes. ¿En qué? Pues nos hace ser diferentes en que el instituto se ha tomado muy en serio lo que es el deporte y el estudio dentro de estos jugadores y nos ha hecho que durante la mañana se puedan también hacer horarios de entrenamiento. Entonces hay días que hay entrenamiento mañana y tarde. Esto no pasa casi en ningún centro de tecnificación o creo que en ninguno. Con lo cual es una suerte haber contado con el instituto y que tengamos la posibilidad de la doble sesión de entreno durante la semana. También pues que le voy a decir que el que no tenga esa duda de por qué venís o por qué no venirse creo que es la experiencia única en todos los aspectos. Entonces no deben de dejar esa oportunidad y el que tenga el más mínimo interés en perfeccionar este deporte debe de acudir a un centro de tecnificación. Bueno, ellos siempre están bajo la responsabilidad de una persona mayor en todo momento durante la semana y durante el fin de semana porque hay que tener en cuenta que la ocupación durante los fines de semana no es la misma que durante la semana. Durante el fin de semana algunos van a competir con su equipo en liga y entonces hay mucha menos gente en la residencia. Pero nosotros nos tenemos que hacer cargo de ellos durante todo el día. Entonces hay personas que están pendientes de ellos tanto en el aspecto educativo como en el aspecto deportivo como en el aspecto de enseñarles una nueva vida. Lo que es el simple hecho de que hay que poner una lavadora o hay que... porque no queremos hacérselo todo, aunque la mayoría de las cosas se le hacen, porque tenemos un servicio muy completo, pero intentamos enseñarles aquellas cosas que creo que van a ser útiles para ellos para el día de mañana. Pues el futuro del centro de tecnificación creo que pasa por incorporar no solo el tenis de mesa, yo creo que debemos de Linares, que es una ciudad tan ambiciosa y que últimamente está con tantos proyectos, yo creo que debemos de hacer también, llevarlo a otros deportes y conseguir con eso que en la tecnificación deportiva de la provincia de Jaén se haga en nuestra ciudad. Creo que somos estandarte para ello y podemos y podemos hacerlo. Es el futuro quizá el más lejano. ¿El más a corto plazo? Pues sin duda entrar en la homologación del Consejo Superior de Deportes, intentar homologarnos a nivel nacional y dentro del Plan Andaluz, pues intentar ser un poquito más ambicioso e intentar entrar en programas de excelencia deportiva.